y antes de nada los materiales que vamos a utilizar son un lápiz una goma un punta fina y sólo únicamente y sólo un rotulador en mi caso es de base alcohol y este color tú puedes utilizar gris marrón verde el que tú quieras así que vamos a empezar dibujando y nos vamos a quedar para ello sólo con la goma y el lápiz yo ya pongo el papel en horizontal para que tenga más espacio que si estuvieran de forma vertical y así que ya vamos a empezar empezamos haciendo una circunferencia que será para la cabeza y haremos la forma de un pico que sale de la circunferencia ahora que lo tenemos vamos a hacer una línea casi recta pero que sale un poquito en esta dirección y va a ser como un pico y de la cabeza de arriba también una línea que cae totalmente recta aquí haremos un círculo bastante más grande que el de la cabeza y sacaremos una línea recta por un lado y después por el otro pico también vamos a hacer otra línea que cae totalmente recta atención que es un punto bastante importante una vez tenemos hecho este círculo lo que hago es otro más pequeño a cierta distancia que no sea mucha ni que esté pegado tampoco vale una cosa intermedia y ahora se tratará de sacar una línea curva que baja y atención porque hago otra paralela bueno que sale paralela y baja casi en diagonal y lo mismo hago otra vez detrás vale son unas líneas paralelas que caen así en diagonal genial vamos a empezar a unir puntos haremos una línea curva y ahora esta circunferencia se une con esta de aquí de la espalda para la parte de aquí de abajo es muy característico de los galgos que tienen la barriga y después sube muchísimo para arriba y hace una curva así nos vamos a tener la forma más característica de un galgo y atención porque esta curva vuelve a bajar hasta aquí y así ya tendremos la forma de una pierna de una pata perdón en la cabeza haremos también una línea curva y seguirá haciendo el morro y acaba recto y lo unimos a continuación bajaremos por aquí delante también redondeando esta forma y también redondeando aquí para poder hacer bien las patas delanteras seguimos y ahora haremos una línea paralela a la línea de delante y sale hacia afuera pam 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 en paralelo y haremos una línea así ya tenemos una de las patas ahora repetiremos lo mismo con la de que está más atrás salía hacia afuera y hacemos este final este remate en redondo Lo tenemos, bajamos y nos vamos a ir aquí a la espalda Cuando tenemos hecho esta forma, así, yo la bajaré un pelín más Y ahora sale una curva, ¿de acuerdo? Que aquí hace esta forma redonda y baja recta Haremos la línea paralela, sigue y baja recto Y haremos otra vez las patitas que van hacia adentro Y lo mismo vamos a repetir con el otro lado ¿Vale? No te preocupes, puedes mirar primero el vídeo y después tú repites tranquilamente Y vas copiando la forma que va apareciendo en la pantalla Y haremos una forma así curva Y haremos así esta forma curva que será la cola Bien, ahora haremos las orejas que es unos triángulos Por un lado y por el otro Estos picos así Una vez tenemos hecho todo, vamos a borrar todas las líneas interiores Te he comentado al principio del vídeo, pintar va a ser muy sencillo Pues solo vamos a utilizar un color Y para ello lo que hago es pintarlo casi todo O sea, presta atención de cómo lo hago Y después síguelo tú Yo voy a hacer primero una única pasada Yo voy a hacer primero una vez que va a ser muy sencillo Como ves, esta es la forma como he pintado todo su oído Y he hecho una única pasada Ahora voy a dejar secar Y vamos a volverlo a pintar para empezar a crear las sombras Lo que hago es repasar toda esta pata de la espalda trasera Para que quede más oscura Y lo mismo voy a hacer con la que tiene detrás Una línea sutil aquí en la cabeza Y debajo de las orejas también Y la espalda La oreja que está más detrás Ahora haré una línea muy sutil Aquí en esta pata Y seguirá por la barriga También haremos en esta pata Una línea aquí Y la cola Podremos marcar los ojos Hacer la forma Y así Es momento de rotular y terminarlo Para ello yo utilizo un punta fina Y lo que hago es repasarlo todo Y cada vez que me canso Que noto cierta tensión en la mano Levanto No hace falta hacer una línea totalmente seguida Como ves ha sido súper sencillo realizar un galgo Espero que te haya gustado Recuerda que te puedes suscribir Si te ha gustado dejar un like O un comentario de que otro animal te gustaría ver En los siguientes tutoriales Además por aquí te puedes suscribir Arriba tienes otros tutoriales que hacer Y recuerda que todos estos personajes Van apareciendo en la ciudad de los cuentos También si tienes dudas Puedes compartirlo en redes sociales Con el hashtag Clash by Joel O enviármelo Espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao